De los corriditos que traemos compa feyo, soy hombre, soy pistolero compadre, dale ese viejo, no voy yo Nunca olvido si hace un hombre, que sea firme y no enseñe el cobre, y más cuando el dial aquel que lo hizo fuerte y que lo valore Yo por eso tengo amigos y agradecido con los señores, y para aquel que la debe, que los tatemen por abusones Soy hombre de una bandera y pongo el pecho por el patrón, aquí se hacen bien las cosas, no hay que ser culo, hay que ser cabrón Siete por setenta y dos, parque de rifle que quemo yo, de caballito arrenado, la de cien años, un pistolón Me enseñe a cazar el monte con la mirilla de un veintidós, mis cuadrares una super y en aquel tiempo era treinta y dos Siete por setenta y dos, parque de rifle que quemo yo, de caballito arrenado, la de cien años, un pistolón El miedo aquí se descarta siempre de frente con un riglón Soy hombre, soy pistolero, y a mucha honra al pie del cañón Ahora soy jefe del grupo, porto en mi pecho un colasticón Con el cartucho arrendado, la de cien años, un pistolón Los hechos se hacen un hombre, y aquí el respeto se lo ganó Usted va a subir de puesto, vengo de allá, de con el patrón Ahí le manda un tango, son cien mil verdes y un cheyerón También son cuarenta cuadros de polvo blanco pa' la arrancón Saludcito a toda raza borracha viejón, dice Un corrido si hace un hombre, que sea firme y me enseñe el pobre Y más cuarenta que el aquel, que lo hizo fuerte y que lo valore Yo por eso tengo amigos, que agradecido con los señores Y para qué quedaré, que los atemen por abusones Soy hombre, soy pistolero Gracias por ver el video